Neymar encendido y pateando balones, abandona el entrenamiento del Barça. El origen es este forcejeo con Semedo. El portugués utiliza los brazos hasta acabar con la paciencia de Neymar, que se lo recrimina abriendo los brazos y a un palmo de su cara. Mascherano lo ha visto todo y acude para llevarse de ahí a Semedo, y apartar a Neymar. Pero segundos después y desde la distancia, Neymar vuelve a retarle con su mano, dos veces, y se va a por él al tiempo que le insulta. Ahora es Busquets el que tiene que agarrarle por la cintura. Suárez también se acerca para tranquilizar a su amigo. Es un momento de máxima tensión, aunque Valverde camina tranquilo y no interviene. Mientras Semedo parece alejarse, pero se vuelve, porque Neymar le sigue buscando. Arda no le deja acercarse, lo mismo que hace en Busquets y Pique con el brasileño, que finalmente se quita el peto y lo tira al suelo. Mascherano le da una palmada en la espalda, pero Ney está fuera de sí. Desquiciado da una patada a un balón, y continúa su camino cabizbajo. Entonces llega la segunda patada. Está muy cabreado. El entrenamiento ha terminado para Neymar.